En Lima fue capturado un presunto delincuente que había acabado de asaltar a tres jóvenes quienes transitaban cerca a la Universidad San Marcos. Cámaras de seguridad de la zona registraron el atraco. Ahí están las imágenes. Están las personas caminando por la vereda con tranquilidad y se les acerca esta persona. Ahí se ve claramente, al parecer estudiantes, estaban con mochila y son asaltados. Tras este hecho se produce una persecución bastante ardua y también una balacera. La policía de la comisaría de la unidad vecinal 3 logró reducir a este malhechor. El delincuente ha sido herido de bala y también trasladado a un hospital de la zona y felizmente se ha recuperado lo robado, entre ellos varios celulares, también el arma que era utilizada por este sujeto para amenazar a sus víctimas.